¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 a YouTube Chiringuito Inside. Hoy estrenamos sección. Vamos a hacer un footdraft y a ver si conseguimos una gran valoración con jugadores. A ver si hay totis y conos para probarlos y luego vamos a jugarlo los tres a la vez. A ver qué sale. Nos vais a ver jugar. Venga, vamos. Hoy estrenamos sección de FIFA 20 y el Chiringuito Inside. Nos pedíais vernos jugar, pues hoy nos vais a ver jugar a los tres juntos. A los tres a la vez. Va a ser un desastre, pero bueno, avisamos que podemos dar bastante peor. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a darle ya, ¿no? A ver qué toca, venga. Venga, dos, cuatro, dos, tres, uno, venga. Vamos para allá. Un toti. Un toti o un nikonazo. O un Zidane, únicamente. O un Zidane. Un Zidane. Nos gusta Zidane. Muy bien. Zidane de MCO. Vamos, eh. Fermín. Fermín misionario, eh. Zizou. Venga, portero. Vale, son bekers. Vale, son bekers. Bueno, bueno. A ver, tenemos los tres mejores de la liga. Tenemos a Vlad, Courtois, Therestein. A mí Therestein es el que más me gusta en el juego, pero Vlad tiene más medio. Claro, si queremos ir a lo más top, yo le doy a lo más. No, Vlad, no. A mí me gusta, Vlad. ¿O Vlad? Venga, Vlad. ¿Qué pardo de Vlad? ¿Qué pardo de Vlad? ¿Date a la derecha? Uh, un misato. Uh. Bueno, bueno, bueno. Mucho chaval. Volker. Venga, Volker. Venga, vamos a jugar a la Vlad. Volker, claro. ¿Date a la derecha? Lo único no estaría dentro. Un costo sin ganas. Uh, un barrio como el que nos han hecho. Es que esto, es como... Con todo su tiempo que... Es que no viene ni de la liga ni de la Premier. Italia y Alemania, eh. A ver, Premier o Liga, ¿no? La de la izquierda, venga. Rodolfo Santos. Dámelo. Bueno, sí, Fender. Perdón. No me gusta. No salgo ya. ¿Wulian Carvallo? ¿Wulian Carvallo? Witzel hace química. Bueno, eso... A mí ese Wulian Carvallo me gusta bastante. Witzel hace química con... Yo... No sé quién. Ahí está. Ya, pero... Pero ¿qué queremos? ¿Queremos ir jugando? Yo creo que suplente no pasaría un central... Sí, pero yo creo que también. Pues tira por Wulian Carvallo. Venga, va. Aquí un cante Totti estaría muy bien. ¡Un, dos, dos! Joder, bueno, parece que lo he visto, ¿eh? Pero el cante de no miran los Totti. Ni miro, ¿no? No es como el nuestro, pero bueno. Del final. Vamos a ver... Mosa, venga. MD, MI. No, no son. Nada. Ya hay un inglés. Sancho del final. Sí, sí, sí. Le lo echamos. Necesitamos otro hipóna, ¿eh? No es por nada, pero otro hipóna estaría bastante bien. Mmm... Tú, en serio. ¿Qué es esto? Carlos, se vuelve. Fernan, yo sé. No es verdad. Por lo menos, no. Por lo menos, mira, brasileño también convente. La primera vez la hemos visto. Está siendo bastante lamentable, hay que decirlo. No tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Acuero. Bueno, aquí hay cositas. Tú, Bernarte, se va a ir seguramente... Pues nada, de momento... Necesitamos un MCD, un central, un extremo izquierdo. En general, reclacamos muchas cosas. Sí, muchas cosas. Por ejemplo... Acá está blanca. Mejor el 3-3. Cierto. Cierto. No hay otra cosa. Pero yo que no se ha entrado algún central. Bueno... Espero... Yo espero que... Bueno, pues ahí tenemos a Arnold. Sí, Robson. ¿No sabe quién? Yo sé, Robson. Con Canté, en ese lado ya está, premia. Pon a Robson. Con Robson. De Bruyne. De Bruyne. Sí, sí. De Bruyne, tú y te quitas a William Carvalho. De alguna. Sí. Seguro. Hombre, es de Premier. Ya estamos llegando por Premier. Inglés, que se quede ahí Sancho más suelto. ¡Ojo! Te va cogiendo otro gol, eh. Te va cogiendo otro gol, eh. Te va cogiendo otro gol. Sí, sí, sí. ¡Petit! Estamos ahí. ¡Petit! ¡Francesito, niño! Venga, ahora sí. Ahora que quitamos a Kevin. Ahora que quitamos a Kevin. A Kevin, supongo. Bueno, no, a Kevin no. Quitamos a Kanté y ponemos a De Bruyne ahí. ¿Seguro? Confiemos que sí. ¡Uh! Neymar, chico. Neymar, chico. Neymar, chico. Neymar, nada mal, eh. Para el banquillo. Oye, al final… Al final… Está tomando color esto. Venga, dale, dale. Que ahora va a salir otro iconito. ¡Uy! 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 Bueno, Lloris. Lloris. Sí, sí. Lloris que no tenemos portero, ¿cierto? Premier. Sí, sí. Un poquito, eh. Y quedan muchas cosas todavía. Nos cuesta un tirazado. Este es gordo, eh. Pero ¿qué nos pasa con los porteros? ¿Qué hacemos? Píllalo. Es Michael, ¿no? Claro. Es decir, no da ningún el portero. Tú. El fútbol era de los porteros. Sí, la verdad. Por lo menos, también digo que por lo menos tenemos tres. Podemos poner el central que no te la gana. Eso sí. Tenemos tipo que tenemos encima Petit por ahí arriba. Con poner a Chupo Motín de central. Sí, eso. Oye, ya, ya. Ok, ya. Ya. A no ser que salga… Ni flipar. ¡Oh! Moja. 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 Mojala. Sí, sí, sí. Seguro. No. No. Jadon. Chao. Y además Premier. Sí, sí, sí. Boom. Está bien, está bien. Hemos apostado bien tirado por Premier. Me gusta. Me gusta mucho. No nos ha salido nada de plata. No. Queda uno de plata. Este no va a ser para ser el siguiente. Este es el… Este… Y efectivamente, y como todos esperábamos… ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡Qué fuerte! Ahí está nuestro fooddrap. Nuestro primer fooddrap en Chiriquito Inside. 190. No está mal. Liderándolo. No está mal. Zidane. 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 Bastante bien. Y ahora sí, se viene el desastre. Vamos a jugar. 1. Pues nada, ahí tenemos a nuestro primer rival. Yago Aspas arriba. Tiene a Zidane. Tiene a Overmars. A Callejón en la derecha. Tiene a Delictotti. Cambiar a Callejón en la derecha. A Callejón en la derecha. Delictotti. No tomamos delictotti. Acordaos quién soy yo. Yo soy el azul, ¿vale? Yo el rojo. Yo amarillo. A ver, lo que hay que hacer es no salir porque vamos como tú. Tú, 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 tú. Bueno, bueno. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Qué bien, Manuel. Cambiamos a la otra banda. Pero Capit, ¿qué haces? Mira, qué cambio. Pero no sé quién ha sido ese. Dale. ¿Quién va a ser? Dale, dale, dale. Vámonos. Vámonos. ¿Quién es este? Al Kuncito. Al Kuncito. Vamos, vamos. Al Kuncito. De mi vida. Zidane. ¡Aaah! Este tacón. Qué bonito es más medio. Pienso que la voy a recibir yo y no soy yo. Vamos, Zidane. Mira, mira Zidane. Yo voy a juego práctico y fácil. Yo voy a juego práctico y fácil. Dame la aquí. Dame la aquí, hombre. Dame la aquí. Céntrala. Ahí va. Ahí va. Cuando he querido, cuando he querido ese. Ahí va. No está mal, eh. No está mal. Ya tenemos a leer el campo. Estoy concentrado. ¡No! No, no me lo creo. Aunque se ha comprado el portero, pero vuelvo para adentro. Que se mueva nervioso. Perfecto. Uuuuuh. ¿Quién ha tirado por aquí? No lo sé. Va a correr, va a correr, va a correr. ¿Cómo defiende Manolo? ¿Cómo defiendes niño? Al medio, al medio, al medio. ¡Vanda, anda, anda! Se la deja repetir que venía ahí con ganas. Me falta. Eres tú, eres tú. Me marco. Me marco. El mando sin batería de alguien. ¿Entrala? No se mando sin batería, eh. No se mando sin batería, eh. No se mando sin batería, eh. ¡Oye! Fuera, fuera. ¡No! Madre mía, madre. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nada, hombre, tranquilo. Si yo juego al balón con karma. Espiltag. Espiltag. La velocidad. Conexión, tío. Tú, con… Joder. No, esa no eres tú. Esa ha sido defensa de estar automática. Tú, no. Sala, portero. No, no, no. ¿Qué va a hacer la gasolina? Y Messi pa' dentro. ¡Oh! Bueno, hay que remontar, señores. Vaya chicharro, tío. A ver. Vamos a remontar, señores. Vale, pero él está jugando solo en otros tres, tío. Vamos, hombre, que hay que remontar, tío. Espíritu chiringuito. Yo creo que se puede. Si no me tengo presión, subí malos laterales. No saque más al portero, tío. Voy a sacar el portero, tío. Toma. La dos. Es la última, chavales. Apretar que es la última, eh. Mira arriba. Tío, fuera de juego. ¡No! Se fue cortado, tío. Vamos a meter la primera parte. Somos malísimos. No, perdón. Es que entre tres, este es muy difícil. Es muy complicado. Eres tú, Fer, eh. Me meto, me meto. ¡Uy! ¡Me gale, me gale! ¡Me gale! No, esto lo está rápido. Tú, al que estés dando la vuelta. ¡Venga, va, va! Estamos, estamos, ahora mismo. Mira, toma pa' aquí, pa' adentro. Era buenísima, tío, esa. Era buenísima. Están jugando bien, están jugando bien. Ven, 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 ven. Mira aquí. Le da al portero. Le da. He llegado a ese colo. He hecho un balverde, he hecho un balverde. Que llegaba, que llegaba. Que no llegaba. Que no llegaba. No, 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 no. Nada, no era nada. Madre mía, tú. Perdónanos. Todo por el equipo. Lo siento al rival. Está habiendo perdónanos. Ahí, le agarraba la camiseta. ¡Ya! ¡Que parada! ¡Uh! ¡Que parada, tú! Se ha parado cada vez. Bien, Peter. Bien, Peter. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú, tú. Me voy. Me voy. Me cago en todo ya. 4-4. Chavales, estáis viendo magia, eh. Si me lo metes 5, no se ve este vídeo, eh. No me voy a meter una mano. Nos ponemos a tocar con los laterales, eh. Tío, pero vamos a ver, tío. Una cosa, que es que cada uno, pues eso, jugar con 3 es complicado. Ya lo hemos dicho al empezar. Vamos a intentar no perderla. Sí, así empezamos. Tío, haces que haces ya en el foras poco, tío. ¿Qué le ha dado por la cabeza? No hay más ala, que mide 1,20, tío. Qué desastre, tío. Es bastante malo. Venga, pero bueno, pero bueno. Es que, tío, en 3 pases está en el área, tío. 5-0. Venga, vamos, chavales. Chicos… Nos hemos durado mucho. Eh… Lo más nos toca un toti, eh. Un toti. Un icono… Un Hellliner. ¡Páratela! Me quiero sacar, tío. Que pase el tiempo, porque va a ser lo que se viene. Pues nada, chicos. Lo que va a pasar es que no vamos a volver a jugar. Es que, aparte, corren que te cagan sus jugadores todos, tío. Las pones las jugadoras. Este tío… Yo, mira, yo seguramente en mi casa el mando estaría ya en… En… En el segundo. Bueno, sí, claro. Qué golazo. ¿Puedo cojar el mando? Vamos. Hombre, Rima se está jugando. ¡Centrala! No lo digo, de verdad. Teníamos a Rima. ¡Vamos! ¡Centrala! ¡Algú! ¡Pégale! ¡Pégale! Ya he pegado. ¡Pum! Está con un siglo. ¡Pum! ¡Venga, hombre, tío! ¡Es que ni suerte! ¡Vamos, tú! La última, la última. Se acaba, se acaba. ¡Uy! Voy a pegarle, tío. A ver si, con suerte. Póxima entrega de Full Draft. Ya os aviso que va a ser… ¡Uy! La última. ¡Pum! ¡En el último minuto! ¡Vamos! ¡Que lamentable! ¡Palo hacemos! ¿La que quiera? No, la de un tití, que gracia. ¡Vamos! 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 Ya tenemos que jugar uno de uno en uno y pasándonos el mando. A ver. Ha estado divertido, tío. Porque jugar también con amigos mola. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. Bueno, eso me suena risa y al final hemos cerobrado un gol, ¿no? Claro. Y seguro que vosotros también lo habéis cerobrado. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el peor fútbol de la historia, pues ya sabéis, le dais a like. Si os ha gustado ese cacho de gol que hemos marcado con Aguero, también le dais a like. Golazo. Vale. Y ya sabéis, para más vídeos de FIFA 20, os suscribís. Y nada. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.